VANGUAR SCHOOL Curso de Álgebra Multiplicación de expresiones algebraicas En este videotutorial utilizaremos la multiplicación de expresiones algebraicas respaldándonos en los conceptos de teoría de exponentes y algunos conceptos de productos notables. Multiplicación de expresiones algebraicas Monomio por monomio Recordemos que A a la N multiplicado por A a la N es igual a A a la N más N Este es un concepto de teoría de exponentes que nos dice Producto de bases iguales Coloco la misma base Sumo los exponentes Para multiplicar dos monomios se procede de la siguiente forma Se multiplican las constantes utilizando nuestra ley de signos Se multiplican las variables utilizando la propiedad A a la N por A a la N igual a A a la N más N explicado en la primera parte de esta diapositiva Por ejemplo Tenemos 4x al cubo y al cuadrado que multiplica a menos 3x a la cuarta y a la sexta Como puedes observar Primero multiplicamos los coeficientes 4 por menos 3 Y luego agrupamos todos aquellos valores de una sola variable x al cubo x a la cuarta y al cuadrado y a la sexta Procedemos a reducir 4 por menos 3 es menos 12 x al cubo por x a la cuarta sería producto de bases iguales coloco la misma base y sumamos los exponentes y al cuadrado por y a la sexta producto de bases iguales coloco la misma base sumo los exponentes Seguimos con la operación menos 12x a la séptima y a la octava Vamos a ver Vamos a fortalecer estos conceptos elementales completando la siguiente tabla Tenemos el monomio M1 y el monomio M2 y nos piden efectuar la operación M1 por M2 Ok Vamos a realizar esta operación ejercitándonos mentalmente Multiplicamos los coeficientes 3 por menos 2 es menos 6 x al cuadrado por x a la 7 sería x a la 9 y a la cuarta El resultado sería menos 6x a la 9 y a la cuarta Segundo nuevamente más por menos es menos el resultado va a ser negativo El 5 como no hay con quien multiplicarlo en este caso sobreentendemos que hay un 1 sería 5 entonces va menos 5 x a la cuarta con x a la quinta sería x a la 9 y al cubo por y a la cuarta sería x a la 7 menos 5x a la 9 y a la 7 a cubo b cuarta n cubo que multiplica a 4 a n a la 7 nuevamente 4 por 1 es 4 todo es positivo por lo tanto el resultado va a ser positivo a al cubo por a es a a la cuarta b a la cuarta y n al cubo por n a la séptima n a la 10 4 a a la cuarta b a la cuarta n a la 10 cabe mencionar que el n a la 10 podría estar delante del a a la cuarta entre el 4 y el a a la cuarta por cuestiones de orden pero eso no alteraría en absoluto estos factores 4 quintos de a cubo por x a la cuarta que multiplica a 2 tercios de m a cubo por x multiplicamos los coeficientes que son fracciones y sería 8 quinceavos a al cubo por a al cubo sería a a la sexta x cuarta por x x quinta y finalmente tendríamos al m 8 quinceavos a a la sexta x a la quinta y n 0.3 por menos 2 esto va a salir negativo menos 0.6 x a la sexta y al cubo 4 a b cubo por menos 5 a cubo b cuarta negativo menos 20 a a la cuarta b a la 7 menos por menos es más por lo tanto la última expresión es positiva sería m n cubo a b cubo a m n cubo b cubo como puedes observar hay que tener mucho cuidado a la hora de multiplicar aplicarle nuestra ley de signos y nuestra teoría de exponentes monomio por polinomio en este caso vamos a aplicar una ley que la conocemos como ley distributiva el producto de un monomio por un polinomio se obtiene multiplicando el monomio por cada uno de los términos del polinomio por ejemplo 2x que multiplica a 6x más 1 esto quiere decir que el 2x multiplica al 6x pero también el 2x multiplica al 1 puesto que dentro del paréntesis hay un binomio hay dos términos y ese 2x va a multiplicar a cada uno de los términos si no existiera el signo más entonces sería una multiplicación por lo tanto el 2x afectaría a todo el paréntesis y no a cada uno de los elementos esa es la gran diferencia cuando hay un signo positivo o una multiplicación bien el primer par de paréntesis me arrojaría un resultado como 12x al cuadrado más 2x observemos este ejemplo un tercio de x que multiplica a 12x al cubo más 3x al cuadrado menos un medio de x más 3 ese un tercio de x va a afectar a cada uno de los cuatro términos que se encuentran dentro del paréntesis la expresión quedaría desarrollada de esta manera lo único que nos queda ahora es efectuar las multiplicaciones correspondientes teniendo cuidado con los signos el resultado sería 2 tercios de x a la cuarta más x al cubo menos un sexto de x al cuadrado más x como puedes observar un 3 en el numerador y un 3 en el denominador se eliminan en cada una de las fracciones propiedades o conceptos ariméticos veamos ahora esta tabla un poco más compleja vamos a efectuar la operación de una manera mental 5 por 4 es 20 x al cuadrado por x al cuadrado x a la cuarta menos 5 por 5 es 25 x al cuadrado por x x al cubo más 5 por 2 es 10 y x al cuadrado la siguiente expresión sería menos un medio de a cubo menos un medio más 2a sería menos a a la cuarta puesto que el 2 en el numerador y denominador se van a eliminar a la hora de multiplicar menos un medio de a por menos 4a a la cuarta menos por menos es más un medio por 4 es 2 y a por a a la cuarta es a a la quinta 3m cuadrado n que multiplica a este trinomio comenzamos 3m cubo n cuadrado menos 3 por 2 es 6 m cuadrado por m cuadrado es m cuarta n por n n cuadrado más 3m cuadrado n a la cuarta seguimos observando cada uno de los ejemplos como puedes observar hay que efectuar las multiplicaciones uno a uno como en el ejemplo solucionado anteriormente para evitar de que se nos pueda ir algún algún elemento no considerado en este caso multiplicación de polinomios en este caso vamos a tener dos polinomios o pueden ser más no existe ninguna dificultad en ello puesto que aplicamos los mismos conceptos anteriores el producto de dos polinomios se obtiene multiplicando cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio observa p de x que es 3x al cuadrado menos 4x más 5 multiplica a un q de x que es 2x al cuadrado más 3x menos 4 nos pide p de x por q de x bien observa el desarrollo el 3x al cuadrado se multiplica por el primero por el segundo y por el tercero de la igual manera para cada uno de los demás términos observa como vamos a poder agrupar aquí p de x por q de x tomo el primer polinomio que es 3x al cuadrado menos 4x más 5 y lo multiplico por 2x al cuadrado y repito la operación manteniendo el signo más otra vez por el 3x menos 4 con toda la expresión al efectuar las operaciones el primero 3x al cuadrado menos 4x más 5 por 2x al cuadrado al desarrollar nos estaría quedando 6x a la cuarta menos 8x al cubo más 10x al cuadrado luego tomamos los mismos pares y los vamos colocando uno debajo de otro con mucho cuidado manteniendo nuestros resultados finalmente efectuamos nuestras sumas verticales y sería 6x a la cuarta menos 8x cubo más 9x cubo sería más x cubo más 10x al cuadrado menos 12x al cuadrado con menos 12x al cuadrado sería menos 14x al cuadrado 31x menos 20 efectuemos esta operación 2a más 4 por a menos 2 primero por primero primero por segundo segundo por primero segundo por segundo reducimos y reducimos los términos semejantes como puedes observar es un desarrollo muy sencillo solo debemos de tener cuidado con los signos y con las multiplicaciones 5x menos 6 por 4x más 3 formamos nuestros pares de multiplicaciones efectuamos reducimos reducimos solo debemos de tener cuidado a la hora de la multiplicación y mantener los signos ejercicios de aplicación ejercicios de aplicación número 7 por ejemplo vamos a hacer una aplicación en algunas figuras geométricas para ello debemos de conocer cómo se determina el área de un cuadrado y el área de un rectángulo por ejemplo en la primera figura sabemos que es un cuadrado puesto que los lados de la figura son iguales por lo tanto el área de un cuadrado se determina como lado al cuadrado pero como el lado equivale a 5x al cuadrado es como si dijéramos 5x al cuadrado elevado al cuadrado y es aquí donde aplicamos nuestras leyes establecidas en este tema por lo tanto el área del cuadrado sería 25x al cuadrado el área de un rectángulo recordemos es largo por ancho el largo es 4a al cuadrado b a la octava y el ancho por la parte más angosta es 3abc lo colocamos en nuestra expresión y ahora ya lo tenemos de manera algebraica efectuamos las operaciones y el área del rectángulo sería 12a al cubo b a la 9c veamos uno más ahora tenemos el área de un triángulo característico también el área de un triángulo se determina base por altura sobre 2 la base es 2mnp y la altura es 3m cuadrado n cuadrado efectuamos la operación aplicamos nuestras leyes de exponentes y nuestros conceptos algebraicos el resultado final sería 3m cubo n cubo p ahora tenemos dos sólidos uno es un cubo y el otro es un paralel epípedo el área del cubo se determina como arista al cubo como si fuese el lado de un cuadrado el volumen de un cubo es lado al cubo por lo tanto 2x al cubo hay que elevarlo al cubo 2 elevado al cubo es 8 y x al cubo elevado al cubo sería 3 por 3 8x a la 9 en la figura siguiente estamos hablando de un paralel epípedo y se determina largo por ancho y por altura colocamos los valores efectuamos nuestras operaciones de cálculo y tenemos el volumen que es a cuadrado m cuadrado n cuadrado b y c observamos aquí para multiplicar debemos primero de efectuar las operaciones de los coeficientes posteriormente tomar aquellas variables que tengan algo en común y comenzar a reducir aquí hemos formado grupos de lo que debemos de multiplicar menos 4 por 4 y por 0.5 luego tomamos las x x a la cuarta x y x al cuadrado y luego tomamos n m cuadrado por m y luego por último n al cubo por m reducimos la expresión y nos queda menos 8x a la séptima a al cubo m cubo y n cuarta seguimos reduciendo aplicamos ley de signos agrupamos aquellas variables comunes y reducimos siguiente ejercicio agrupamos los coeficientes a multiplicar el resultado tendría que salir positivo multiplicamos los radicales nos daría raíz cuadrada de 36 que es igual a 6 y luego reducimos las letras aquí nos dan una igualdad y nos piden hallar el valor de a, c y m para poderlo determinar tendríamos que efectuar las operaciones correspondientes agrupamos 3 por 4 a, c lo dejamos solo porque también es un valor constante x a la a por x al cubo por x al cuadrado y a la sexta y a la cuarta y a la c reducimos y nos queda una expresión como esta lo cual indica que m equivale a 12c para ello necesito calcular el valor de c pero al existir la igualdad podríamos decirle que a más 5 es igual a 7 y por lo tanto a equivale a 2 c equivale a 3 y por consiguiente m es igual a 36 lo reemplazamos en expresión y la respuesta sería 41 observemos aquí vamos a multiplicar también tenemos nuevamente radicales sugeriría en este caso descomponer los números el 14 y el 28 con la variable no tendríamos dificultades el 14 se puede descomponer como 7 por 2 y el 28 como 7 por 4 y todo lo podríamos colocar dentro de un mismo radical como puedes observar 7 por 7 es 49 o también lo puedes escribir como 7 al cuadrado lo mismo sucede con 2 al cuadrado 2 por 2 es 4 y es como escribir 2 al cuadrado entonces ¿esto qué significa? tanto 7 al cuadrado como 2 al cuadrado y el 4 tienen radical exacta pueden salir fuera del radical y saldrían con un solo valor 7 por 2 y por 2 el x a la 16 hemos aplicado nuestra teoría de exponentes producto de bases iguales se coloca la misma base se suman los exponentes recuerda que el exponente de x es 1 por lo tanto nuestra respuesta sería 28x a la 16 nuevamente tenemos acá figuras geométricas en este caso los lados tienen expresiones diferentes pero sus resultados son iguales multiplicamos los lados aplicamos nuestra propiedad distributiva y reducimos el área del rectángulo sería largo por ancho aplicamos nuestras propiedades y reducimos aquí tenemos un sólido nos piden calcular el volumen recuerda largo por ancho y altura reducimos y tenemos una expresión como esta que me define el volumen de esta figura veamos algo ligeramente complejo efectuamos nuestras operaciones de un monomio por un polinomio y lo igualamos a la otra expresión obtenemos un valor de a igual a 4 puesto que x a la a más 3 es igual a x a la 7 si a vale 4 entonces podemos obtener el valor de c que vale 4 y por lo tanto d vale 3 5b que es el coeficiente del segundo término es igual a 15 por lo tanto b también toma el valor de 3 lo reemplazamos en nuestra expresión y obtenemos un resultado como 14 d d Gracias.